Todos los años el Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro realiza la rendición de cuentas donde los usuarios de la entidad conocen en detalle cada uno de los proyectos y finanzas del hospital. El gerente de la entidad hace la invitación para la rendición de cuentas de la vigencia 2016 que se realizará el día 17 de febrero en el Auditorio Mayor de la Cámara de Comercio, Seccional Socorro. Estamos invitando a toda la comunidad, a todos nuestros usuarios, a nuestra primera audiencia de rendición de cuentas del periodo del año 2016. Esta audiencia se llevará a cabo el día 17 de febrero en las instalaciones de la Cámara de Comercio en el Auditorio a las 2 y 30 de la tarde. Los interesados en realizar alguna pregunta se pueden acercar a la oficina de Ventanilla Única o a través del correo electrónico de la entidad. Las personas que estén interesadas en formular alguna pregunta, algún cuestionario para que se resuelva ese día, tienen plazo hasta el día 15 de febrero para radicar esas preguntas. Hay dos formas de hacer este tipo de cuestionario. Uno, acercarse a las instalaciones del hospital y en la oficina de Ventanilla Única que está en el primer piso de nuestras instalaciones dejar la pregunta que quiere que se responda el día de la rendición de cuentas. La otra manera es formular la pregunta al correo que para tal fin se tiene dispuesto que es rendicióndecuentas arroba hospitalmanuelabeltran.gov.co A este correo se puede enviar la solicitud y con mucho gusto ese día responderemos esas preguntas. También hay otro mecanismo de participación y es el que se estableció en la página web del hospital cuya dirección es www.hospitalmanuelabeltran.gov.co Al entrar a la página se va a desplegar una encuesta, se puede llegar a través de un link a hacer una petición en relación a los temas que se van a presentar ese día. Hay unas opciones ya predefinidas para que las personas nos digan de qué quieren saber, qué tema quieren que se trate y también pueden incluirlo en un espacio que hay diseñado dentro de la misma encuesta. Se refirió a los temas e informes de las diferentes dependencias que se tratarán en la rendición de cuentas. Los principales temas que vamos a presentar ese día, vamos a dar unos informes. Entonces vamos a hacer un informe sobre talento humano, sobre el personal que labora en la institución y qué acciones, qué capacitación, cuáles han sido los desarrollos en esa área. Entregaremos un informe financiero con todos nuestros estados contables. También se hará una presentación sobre la parte asistencial, los equipos que se adquirieron durante el año 2016, el portafolio de los servicios que el hospital brinda a todos los usuarios. Daremos un informe de la contratación, es decir, del monto, del número de contratos, de los objetos de los contratos que a lo largo del año 2016 el hospital firmó o pactó con los diferentes contratistas. Los indicadores de producción y calidad también se presentarán, son los definidos en la norma vigente, un informe de gestión de calidad y por último, el informe de atención al usuario, de la oficina que se encarga del sistema de información y atención a los usuarios. Esa es la temática a tratar. Tendremos en cuenta las solicitudes y las opiniones de las personas que diligencien la encuesta para incluir de acuerdo a esas peticiones que encontremos. De otro lado, se refirió a la problemática que aún vive el hospital con algunos equipos que se encuentran fuera de servicio. Lamentablemente, seguimos con una problemática compleja en el área de imágenes diagnósticas. El tomógrafo, que durante el año pasado, en varias ocasiones recibió mantenimiento, no está al servicio, está fuera de servicio, tiene una falla grave. Este tomógrafo tiene siete años de servicio desde que el hospital lo compró. El insumo más importante y más costoso del equipo es el tubo. Este tubo ya cumplió su vida útil, requiere un cambio. Igualmente, hay unas tarjetas de la parte biomédica que requieren ser cambiadas y hay que mejorar el sistema de protección, es decir, de estabilización de corriente con una UPS. Todos estos arreglos y refacciones se estiman en un monto aproximado de mil millones de pesos. Es una situación financiera que no estaba prevista. normalmente en los presupuestos se incluyen unos rubros para mantenimiento preventivo y correctivo, pero pues esta inversión tan grande no sabemos, estamos buscando las fuentes de financiación y estamos tratando de encontrar alternativas para, a la mayor brevedad, colocar todo el sistema de imágenes diagnósticas al servicio de los usuarios.